para ir a conocer el lago titicaca lo que tienes que hacer es ir hasta la ciudad de la paz y en la ciudad de la paz tienes que buscar buses que vayan directamente hasta lago titicaca estos buses los puedes encontrar en el cementerio general de la paz o la terminal de cementerio allí tienes que buscar estos minibuses o trufis que te van a costar un valor de 25 bolivianos el pasaje hasta copacabana y allí vas a disfrutar del hermoso paisaje del lago titicaca espero te guste este video ah 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 Hola chicos, me encuentro en el lago más alto del mundo, me encuentro en el lago Titicaca, acompáñenme a conocer un poco más sobre el lago, este lago es maravilloso, así que no te muevas de tu pantalla. Bueno chicos, ustedes se quedan en ese punto, de allá se vienen caminando hasta este sector donde tienen que comprar el peaje a dos bolivianos, luego tienen que pasar en una lancha hasta el otro sector para que su bus llegue hasta ese sector y ustedes se vayan en otra lancha y luego se encuentren con su bus para llegar a Copacabana. Una vez lleguen al otro puerto de Tikina, tienen que buscar sus buses y su trophy para llegar hasta Copacabana. Voy a la lazoooa. Voy a télé aemin! Comill过 esto que yo meかo esto es bueno que por lasaciones Ya aunque lo tengo, no me puedo estar pasando por el otro... Lo sientoithe de que internet estáfanos en una u отметma mañana. Ya que tengo que hacer botone. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video